La relación que existe entre la arquitectura y las artes en su más amplia definición es el tema del ciclo que comenzó en el Colegio Nacional. Es un ciclo que hemos organizado aquí en el Colegio Nacional sobre la arquitectura y las artes, sobre este vínculo indisociable, estos más comunicantes que existen y han existido a lo largo de la historia, entre la arquitectura con diferentes disciplinas artísticas. Desde luego imagínense con la escultura, con las artes visuales, con la pintura, pero esto se ha expandido durante quizá los últimos siglos y podemos hablar ahora de la relación de la arquitectura con la escenografía, tema que hoy nos ocupa. En esta primera sesión participaron Itzel Alba, Filip Amán, Jorge Ballina y Patricia Gutiérrez. En la siguiente se abordarán los lazos con la gastronomía, fotografía y otras disciplinas. Imagínense cuánta arquitectura conocemos, aunque no sea físicamente, que no hemos tenido la oportunidad de estar en ese lugar a través de la fotografía. El legado que nos dejó, por ejemplo, Guillermo Calo, el padre de Frida, alguien que registró todo el patrimonio artístico y cultural de México de principios del siglo. Hay una foto histórica de Paulina La Vista, por ejemplo, de Jorge Luis Borges en Teotihuacán. Sin ese ciclorama que pueden ser las pirámides de Teotihuacán, pues la mirada de Borges podía estar en cualquier otro lugar. Entonces el gran escenario de la vida humana es la arquitectura. Noticias 22, Alberto Aranda.